Soy profesora de matemática, pero ahora no trabajo. Quiero continuar mis estudios porque no me practicó mi profesión hace 10 años. Lo necesito para refrescar mi conocimiento. Me gustaría obtener una maestría en matemáticas. Hoy en día, las escuelas requerirán empleos con hoja de vida buena. Con una credencial mejor, yo sería más competitiva. También, dodo que rechacen mi solicitud en el futuro. Me solicitaría un puesto permanente. Estoy seguro que me tendría un sueldo muy bueno y más oportunidad de promoción. Pero es verdad que paguen bien si tienen una experiencia. Sin embargo, mi expediente de colegio les mostrara que estuve muy buena estudiante. Por eso, creo que acepten mi aplicación. Además, con una computadora, yo haría un mejor trabajo. En el futuro, verán que soy una maestra trabajadora, responsable y honesta.